Más de 150 jóvenes egresaron del CONALEP, plantel Fresnillo. Así se refirió su director Hugo Jiménez. Bueno, hoy egresamos a la sociedad más de 150 jóvenes profesionistas. Ellos son técnicos profesionistas de diversas carreras de contabilidad, de electromecánica industrial, de autotrónica y de motores a diésel. Es fácil decir 150 jóvenes profesionistas. Ellos son técnicos profesionales que salen ya con un título y una cédula profesional y que nos da un orgullo para nosotros como plantel CONALEP Fresnillo poderle dar a la sociedad, al sector productivo, al sector público, poderles dar cuenta del trabajo que se desarrolla durante tres años de constante formación académica de nuestros alumnos con una estrategia teórico práctica, ya que nuestros alumnos salen realmente con los conocimientos del ejercicio práctico de la profesión a la que se van a dedicar. Es importante decir que un alto porcentaje de nuestros alumnos salen del CONALEP y se van ya directamente al sector productivo. Es decir, ya tenemos bastantes empresas que en cuanto están saliendo nuestros egresados los están contratando inmediatamente porque ya llevan una calidad certificada en sus conocimientos básicos. Actualmente estamos todavía en proceso de inscripción, proceso que comenzó desde aproximadamente el mes de marzo. Empezamos con las prescripciones. Ya se hicieron exámenes de admisión, pero vamos a hacer un tercer examen de admisión durante el mes de agosto. El inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso será a partir de los días primeros de agosto. Ellos tendrán que ir a un curso de inducción, pero las clases formales comienzan hasta el día 15 de agosto. Esperamos una matrícula de aproximadamente 500 alumnos de nuevo ingreso. Todavía hay cupo al momento, es importante decir todavía hay cupo y estaremos en las condiciones de recibir a los alumnos que vayan durante el receso intersemestral para pedir información y para sacar su ficha y presentar el examen ya en los primeros días del mes de agosto. ¿En la cuestión de las becas? Hay una gran cantidad de becas, más del 60% de nuestros alumnos gozan de algún tipo de beca, de 10 diversas becas que manejamos en el plantel, becas del gobierno federal, becas de educación media superior, becas estatales, becas de iniciativa privada, becas del servicio del empleo, becas de desarrollo social, etc. Entonces el alumno que quiera estudiar con nosotros tiene una posibilidad de hacerlo y el recurso económico no será el pretexto para que ingrese a nuestras aulas. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.